¡Hola! El día de hoy estoy en Puerto Vallarta a punto de hacer skydiving que es una de las cosas que estaría en mi lista de antes de cumplir 25 entonces estoy afuera de skydiving Vallarta porque nos vamos a aventar, convencíos mis hermanos. Ahora si algo que pasa con el instructor y estamos capaz de descargar el paráchoito también tenemos un computador que va a automáticamente descargar el paráchoito a una altitud. Ok. So it's a stack-up for us. A stack-up. Yeah. Ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y te avientas, dejas de sentir miedo porque vas viendo el paisaje. Y como vas con el instructor no pasa nada, entonces está súper padre. Tienen que hacerlo. Si alguien se ha aventado, díganme en los comentarios qué sintieron. Espero que el video que vieron hace rato, porque ya se los puse en la edición, yo todavía no lo he visto. Espero que esté divertido. Seguramente voy a tener caras como de... o algo así. Entonces, discúlpenme, me estaba muriendo de nervios y de miedo allá arriba. Lo importante es que lo hice. Y ahora voy a ir a la playa. Pero ya pudimos tachar una cosa de mi bucket list de antes de los 25 años. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.